Buenos días, vamos a partir. Entonces, la clase pasada empezamos el modelo ISLM. Hola Camila, veo los mensajes ahí en el chat. El modelo ISLM, ¿qué les dije sobre el modelo ISLM? No sé si alguien quiere decir algo. Primero, ¿en qué se contrarresta con respecto a los modelos anteriores que vimos en las clases anteriores? ¿Alguien se acuerda? Difícil hacer 8 y media. Bueno, sí, efectivamente son... Pero, ok, ok. Esos son detalles del modelo, pero... ¿Para qué sirve? Voy a decir esto. ¿Qué fenómenos queremos describir con este modelo? Por ejemplo, si lo comparamos con el modelo que vimos desde el viaje. Gracias, María José. Efectivamente, el objetivo principal es describir fenómenos de corto plazo. Entonces, todo lo que habíamos visto antes tiene que ver con el largo plazo. Y este tiene que ver con el corto plazo. Es un modelo que habíamos dicho de inspiración keynesiana, que se debe a las ideas del economista inglés Keynes. y fue elaborado por Higgs. Entonces, digamos, Keynes no tenía formulación matemática, y el aporte de Higgs fue aportar este enfoque matemático, analítico, inspirado de las ideas de Keynes. Entonces, esto es el modelo. Como bien dijeron varios, como Camila, que hay tres mercados. Mercados de bienes, mercados de dinero y mercados de bonos. Y como bien dijo Felipe, las relaciones que van a caracterizar el equilibrio en cada uno de los mercados son relaciones ad hoc en el sentido de que, a diferencia de varios de los modelos que han visto, no se obtienen a partir de un supuesto de racionalidad. Postulamos relaciones. Por ejemplo, la clase pasada, que empezamos a ver el equilibrio en el mercado de los bienes. Postulamos una función de consumo. Postulamos una función de inversión, etc. Pero esas funciones nunca han sido un resultado, sino que son directamente un supuesto del modelo. Bueno, vamos a partir la clase. Siguiendo con el equilibrio en el mercado de los bienes, si les parece. Entonces, voy a compartir pantalla. Ok, esto es lo que hicimos la vez pasada. Ok, voy a poner esta ecuación rojo. Esta es la de la cual uno parte para suponer que hay equilibrio en el mercado de los bienes. Ok? Entonces, cuando hay equilibrio, se cumple esta ecuación. Es decir, a la izquierda tenemos la producción, el PIB real. Recuerden, la suma de los bienes y servicios producidos, los bienes y servicios finales, producidos en un territorio dado, en un momento dado. Alguna gente lo ve como la oferta de la ecuación. Y acá tenemos la demanda agregada, que es la suma del consumo, la inversión y el gaso de gobierno. Es demanda en términos de bienes. Ok? Entonces, inversión son bienes de capital, por ejemplo, maquinaria, pueden ser casas, etc. Consumo y bienes públicos. Ok? Entonces, cuando se iguala esta demanda agregada al PIB, tenemos equilibrio en el mercado de los bienes. Postulamos relaciones para identificar el consumo, la inversión y el gaso de gobierno. Por ejemplo, acá es el consumo, con la propensión marginal a consumir. Esto lo habíamos llamado la renta disponible, que es el PIB menos los impuestos. Acá tenemos la inversión y el gaso de gobierno. Ok? Dijimos que el consumo era una función creciente en el PIB. Cuando uno ve el PIB ahí, no lo ve exactamente de la misma manera que acá. Más que producción, uno piensa en el PIB, en este caso, como ingresos. Efectivamente, habrán visto en un primer curso de macro, que hay distintas maneras de definir el PIB. La manera más conocida es a través de la producción, como mencionamos hace un rato. Pero desde un punto de vista contable, uno puede mostrar que el PIB también es igual a todos sus ingresos de un territorio largo. Efectivamente, esos bienes que se producen, después se tienen que repartir. Y cómo se reparten a través de los salarios, de los dividendos, etc. Ok? En ese sentido, acá, este Y es un indicador del ingreso que reciben los hogares. Y por lo tanto, naturalmente, cuanto mayor ingreso reciben los hogares, más van a poder consumir. La historia que podemos contar es una historia que se des relaja la recipción presupuestaria. Y con esto pueden consumir más. Y entonces es un PIB, pero que es neto de los impuestos. Por eso lo llamamos la renta disponible. Es decir, sumamos los ingresos y restamos esos ingresos los impuestos de manera a obtener la renta disponible y saber cómo impacta el consumo. La inversión, dijimos que era decreciente en la tasa de interés y creciente en la renta también. Era decreciente en la tasa de interés por conceptos que vieron en Macro 1. La tasa de interés es el costo de oportunidad de la inversión. Cuanto mayor la tasa de interés, menos incentivos tienen empresarios potenciales para partir un negocio. Y bueno, tienen más incentivos para agarrar el fondo de plata que tienen y poner una cuenta corriente y cobrar intereses. En este sentido, la inversión que representa la compra de bienes de capital suele caer cuando sube la tasa de interés. Y por fin, la inversión es creciente en Y. La idea es que estamos dispuestos a empezar un negocio cuando anticipamos demanda alta, si quieren. O estamos dispuestos a expandir su producción, si es que anticipamos que vamos a poder vender los bienes que queremos producir. Entonces, a mayor PIB, la idea es que la demanda por los bienes va a ser alta, y entonces va a ser más fácil vender sus productos y la gente debería tener más incentivos a partir de un negocio. Y por fin dijimos que el gasto del gobierno era totalmente exógeno, un parámetro del gobierno. Lo que hicimos la vez pasada fue manipular un poco esta ecuación y al final nos dimos cuenta que el lado derecho de la ecuación, esta demanda agregada, la podíamos expresar en forma lineal, como acá, como la forma lineal del PIB. Toda esta suma de parámetros era una constante. Acá teníamos la pendiente que estaba asociada a Y. Entonces, lo que habíamos hecho era representar esta demanda agregada en este eje, obtener que era simplemente lineal. Entonces, el equilibrio del mercado de los bienes es tal que esta demanda que estamos viendo acá se iguala con Y, acuérdense, el Z de Y que está acá, se tiene que igualar con Y. Y entonces, bueno, habíamos obtenido, es decir, lo habíamos hecho de manera gráfica. Tenemos acá en rojo Y. Efectivamente, tenemos una recta de 45 grados. Esta curva en rojo, si le doy Y, me devuelve Y. Entonces, si le doy Y acá, en el eje de las abscisas, me devuelve Y en el eje de las ordenadas. Esto es el lado izquierdo de la ecuación, este Y de acá. Y a la derecha tenemos la demanda agregada, que es esta curva en verde que tenemos acá. Entonces, el output equilibrio va a ser nada más que el output tal que se cruza en estas dos curvas, que estoy llamando Y y estrella acá. Y lo habíamos calculado a mano con las formas funcionales que teníamos, y obteníamos lo que tenemos acá, circulado de rojo. Ok. Esto fue, rápidamente, un resumen de la clase pasada. Y entonces, bueno, matemáticamente, si uno se focaliza únicamente en ese mercado, es decir, estoy pensándolo en un contexto en que esta tasa de interés, por ejemplo, es exógena, la cual la endogenizamos más adelante cuando veamos el equilibrio en el resto de los mercados. Entonces, si pensamos únicamente en este mercado y dejamos todo lo demás constante, vemos que el PIB de equilibrio va a ser decreciente en los impuestos, hay un menos acá adelante, decreciente en la tasa de interés, un menos acá adelante, y creciente en el gasto del gobierno. Entonces, queremos entrar más en detalle en qué determina estas relaciones entre el PIB y las distintas enfermedades. En la clase de hoy vamos a hablar de un concepto, vamos a introducir un concepto, que es el de multiplicador keynesiano. Multiplicador keynesiano. Entonces, keynesiano viene de Keynes, ¿se acuerdan? Keynes es el economista británico que les mencioné, el que escribió en 1936 la teoría general. ¿Y cuál es la idea de este multiplicador keynesiano? La vez pasada les mencioné que el modelo ISNM, o más bien los modelos keynesianos, más generalmente, son modelos cuyos movimientos en el output son generados por cambios en la demanda. Esto contrarresta bastante, por ejemplo, con el modelo nuevo clásico de crecimiento, o el modelo Ramsey, que seguramente lo llamaron así cuando lo vieron en Macro 1, donde la determinación del output se debe básicamente a la eficiencia de la oferta. Entonces, me imagino que habrán visto que el crecimiento en la productividad es importante en este contexto para generar output, etc. Entonces, son modelos cuyos mecanismos se basan más bien por el lado de la oferta. Este modelo que vamos a ver ahora es, no sé si dice todo lo contrario, pero más bien se centra en mecanismos de demanda. Y esto se debe a que, acuérdense, les había comentado que un supuesto clave del modelo es la rigidez de precio. Rigidez de precio. Es decir, vamos a suponer, este modelo, que las firmas no pueden cambiar los precios. Que es un supuesto que quizá no se encuentra así de fuerte en la mayoría de los modelos guidencianos, pero, por lo general, lo que se encuentra en un modelo guidenciado típico, por lo menos, es dificultades para cambiar los precios. Acá, el supuesto es extremo porque, bueno, es un modelo simple. Derechamente, vamos a suponer que las empresas no pueden cambiar los precios. ¿Esto qué significa? Que, supongamos que sube la demanda en un mercado, la empresa típicamente tiene dos opciones. Frente a un aumento en la demanda, puede expandir su producción y satisfacer esta demanda. O, si es que tiene costos marginales crecientes, en lugar de expandir su demanda, puede simplemente subir los precios. Bueno, con el supuesto de regidas de precios, este segundo canal lo estamos matando. Es decir, que cualquier aumento en la demanda necesariamente va a implicar un aumento en la oferta. ¿Ok? Entonces, compensamos un aumento en la demanda por… Digamos, la oferta se adapta a la demanda cambiando las cantidades y no puede cambiar el precio. ¿Está bien? Ok. Entonces, Primera cosa que les he dicho, la regida de precio hace que el canal de demanda va a ser importante en este momento. Ahora, ¿qué es el multiplicador que ha iniciado? El multiplicador que ha iniciado, bueno, se basa… Necesita esta idea, necesita este supuesto. Pero, además, va a agregar unos efectos de equilibrio general que tienen que ver con la repartición del ingreso. En particular, déjenme considerar el siguiente ejemplo. Supongamos que el Estado decide construir una carretera. Voy a poner acá, construcción, carretera. Es decir, que en el modelo, el Estado va a hacer subir g. El gasto del gobierno. Esta subida en g es como un aumento de la demanda agregada. Va a hacer una licitación al Estado. Va a pedir a unas empresas construir esta carretera. Y, entonces, la oferta se va a adaptar, si quieren, a esta petición del Estado, subiendo su producción. Va a subir el PIB en cuanto sube el gasto del gobierno. Efectivamente, es lo que les estoy diciendo acá. En cuanto aumentó el PIB, subió en una carretera. ¿Ok? Ahora, lo interesante en este modelo es que este PIB que les comenté acá, no es solo producción, sino que el PIB es también ingreso. Esta producción, después, tiene que repartir dentro de la economía. ¿Está bien? Y, por ejemplo, la empresa que está produciendo la carretera va a, quizá, contratar más trabajadores para hacer esta carretera y les va a pagar un sueldo. Los dueños de la empresa van a recibir más beneficios al vender esta carretera al Estado. Entonces, como el PIB no es solo producción, sino que también es ingreso, esto implica que el efecto directo que teníamos de G sobre el PIB, en este modelo se va a ver amplificado y va a generar aumentos adicionales en la demanda agregada. En particular, si sube Y, ¿qué sabemos? Que va a subir el consumo. Efectivamente, si vuelvo a las ecuaciones que tenemos acá, la ecuación de consumo que tenemos ahí, voy a borrar lo verde, habíamos hecho el supuesto que el consumo era creciente en el PIB. Y, de la misma manera, si uno mira la inversión, la inversión también era creciente en el PIB. Entonces, el aumento inicial que tenemos acá en el PIB se va a ver amplificado por un aumento adicional, que es que el nivel de consumo y el nivel de inversión van a subir también. Y no suben porque el Estado directamente les pide consumir e invertir. Sube porque, bueno, dado que la primera carretera permitió repartir ingresos adicionales entre los agentes, con estos ingresos, estos agentes van a poder consumir otros bienes. Invento, no sé, van a poder consumir celulares, para dar un ejemplo. Entonces, es como para decir que el aumento en cuántas carreteras, la expansión del mercado de las carreteras, puede generar una expansión de otros mercados. Por ejemplo, los celulares o lo que consuman los agentes. Y ahora van a pensar, pero profe, entonces, si las empresas de celulares van a producir más celulares, ellas también van a repartir más ingresos. Efectivamente, quizá van a tener que contratar vendedores. Y entonces, este aumento en el consumo que tenemos acá va a generar otro aumento en el ingreso que se reparte en la economía. Y va a pasar lo mismo con la inversión de acá. Entonces, las empresas que invierten acá, viendo que sube la demanda agregada, van a quizá comprar nuevas máquinas para expandir su producción. Y esto va a generar también un aumento en el PIB, porque se van a vender más bienes de capital. Entonces, bueno, tenemos un aumento adicional en el PIB. Y como ven, esto no para. Si suben los ingresos, va a subir el consumo, va a subir la inversión, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a tener toda una cadena de aumentos en el PIB sucesivos, cuyo origen se debe a esta carretera que habíamos producido originalmente. Y todo este fenómeno es lo que vamos a llamar multiplicador que inicia. El hecho de que un aumento en la demanda agregada, en este caso es un aumento en el gasto del gobierno, quiero generar este aumento en la demanda agregada. Va a generar aumentos adicionales sucesivos en esta demanda agregada, por el simple hecho de que la producción se adapta a la demanda, y que al producir más, repartimos más ingresos, lo cual alimenta de nuevo la demanda. Esto es lo que llamamos entonces el multiplicador que inicia. No sé si tienen alguna duda sobre toda la historia que les hago contar antes de entrar en los detalles más analíticos que están relacionados. ¿Puedo decir la definición, por favor? ¿Profe? Bueno, vamos a suponer que está claro. Ok, sigamos entonces. Veamos un poco más en detalle este multiplicador que inicia, cuando lo miramos con gráficos e ecuaciones. Voy a volver a este gráfico de acá. Y vamos a ver... María José, pusiste profesor en el chat. Fue ahora, ¿cierto? ¿Cómo que estoy sin audio? No escucho. ¿Hablén ahora? Ahora sí. Ah, perdón. Les agradezco. ¿Han habido muchas preguntas todo este rato que tenía el sonido cortado? No, o sea, yo le había preguntado si podía repetir la definición del multiplicador que iniciamos. Ah, sí, te... Bueno, les pido disculpas. Efectivamente tenía el sonido cortado. Me estaba frustrando. Menos mal que me dijeran. Sí, básicamente, el multiplicador que iniciamos es este fenómeno que, básicamente, amplifica cambios en la demanda agregada, generando cambios en la demanda agregada, cambios adicionales en la demanda agregada, debido al hecho de que la producción se ajusta a la demanda y que cambios en la producción generan cambios en el ingreso disponible. Esto sería con muchos detalles. Pero, bueno, efectivamente, es... Sí, al revés también funciona en barrios. Efectivamente, si un año, en este modelo, por supuesto, en este modelo, si un año el gobierno decide gastar menos, va a haber las empresas que producían carreteras y van a cerrar, si quieren. Y entonces, va a haber despidos. Los despidos van a reducir el consumo agregado, etc. Es funcional en ambos sentidos. Veamos esto como más en... En detalle. Ok. Tenemos este gráfico. ¿Qué pasa cuando subo...? Consideremos el caso del gas o el gobierno que les mencioné. O quizá voy a volver a hacer el gráfico acá. Cae en una recta de 45 grados. La otra la había hecho verde, manzana. Ok. Acá tenemos... Bienes. Ok. Supongamos que sube... Déjenme usar otro color. sube g. Como dijimos. ¿Qué pasa gráficamente acá? Les pregunto a ustedes. ¿Cuáles de las dos curvas que acabo de dibujar se mueven? Hay una curva roja y hay una curva verde. ¿Alguien tiene alguna idea? La verde se mueve muy bien, Felipe. ¿Y tiene alguna idea hacia dónde se mueve? Hacia arriba, sí. Para saberlo... Veamos cómo se define Z de Y. Z de Y era... El consumo que es la función de la renta disponible. Lo voy a llamar Z de Y menos T. Más la inversión, que es la función de Y y de Y, más G. Y G era esta constante de acá. Si sube G, claramente va a subir Z. Entonces se va a desplazar Z hacia arriba. Y entonces vamos a tener un nuevo nivel de output. Que voy a llamar Y dos estrellas. Que se va a ubicar más a la derecha. Entonces, tenemos un primer nivel dado por esta intersección de acá. Y pasamos desde Y estrellas a este Y dos estrellas. Entonces, el cuento del multiplicador que les he dado hace un rato. ¿Qué sugiere? Que aunque haya subido G, cambio la producción hacia la derecha. No es únicamente debido a un aumento en G. Esto va a ser solo una parte. Sino que se va a deber también a aumentos adicionales en el consumo y la inversión. Para ver esto, esta recta de 45 grados es muy útil. Porque la recta de 45 grados nos permite, digamos, medir este cambio en el eje de las abscisas. Pero también nos permite medirlo en el eje de las ordenadas. Entonces, ¿cómo es una recta de 45 grados? En el eje de las ordenadas, perfectamente. Podemos ubicar acá Y estrella. Y acá podemos ubicar Y dos estrellas. Efectivamente, la recta de 45 grados nos sirve como de espejo, si quieren. A esta recta le doy un Y en abscisas y me devuelven ordenadas otro Y. Dicho esto, podemos, gracias a esta recta de 45 grados, podemos ver qué parte del aumento en la producción se debe a un aumento en G y se debe al resto de las cosas. Es decir, si vuelvo a mi mecanismo que tenemos acá. Cuando pasamos de Y estrella a Y dos estrellas, ¿cuánto se debe a este primer impacto de G sobre Y? Y para hacerlo, bueno, es fácil. ¿Qué podemos reconocer? Podemos reconocer que el desplazamiento de la curva Z corresponde al aumento en G. Entonces, todo lo que tenemos acá, esto es el cambio en G. Por eso pongo Delta G. Déjenme hacerlo un poco más finito. Delta G va a ser toda esta distancia. Efectivamente, ¿qué dijimos? que Z se debe a un aumento en esta constante. Entonces, G es como que va cambiando el ordenador al origen. Entonces, toda la distancia que recoge la curva Z se debe a cuánto cambia el G de acá. Efectivamente, toda esta distancia entre esos dos puntos negros que acabo de agregar, va a ser el aumento en el gaso de G. Entonces, como ven, todo esto acá es el cambio en G. Y... Déjenme usar otro color azul. Y esta cosita azul que tenemos acá, esta distancia azul, muy chica, pero esta, va a ser, se va a deber a esos cambios adicionales que tenemos en la demanda agregada. Entonces, por ejemplo, si quiero ver el primer cambio, puedo proyectar el Delta G gracias a la recta de 45 grados sobre el eje de las ordenadas, de las exisas. Ok. Todo esto acá es el Delta G. Y entonces, después, para este nivel, en azul acá, de output, puedo considerar este nivel en la curva roja. y la diferencia sería el cambio en el primer aumento. Después del cambio, esta historia que les conté de los celulares. Y bueno, podemos sumar todos estos cambios, chicos, y en algún momento, deberemos llegar al nivel y dos estrellas. Ok. el cambio del gasto del gobierno hace pasar Y y dos estrellas. Una gran parte de este cambio acá se debe al aumento del gasto del gobierno. Para identificarlo, podemos ver cuánto se desplazó la curva Z, y gracias a la recta de 45 grados, cuantificar esta porción del aumento del ingreso. Y entonces, vamos a hacer aumentos adicionales que van a depender un poco de que van a ser la diferencia, que van a explicar la diferencia, eso que se dice, la diferencia entre el nivel azul que tenemos acá y dos estrellas. Dos observaciones sobre este cambio en G. Fíjense que, la historia que les conté antes, que un cambio en la demanda agregada generaba cambios adicionales a la demanda agregada, lo que obtenemos al final no es infinito. En algún momento se va a estabilizar la producción y vemos que se estabiliza en el nivel de y dos estrellas. ¿A qué se debe el hecho de que se estabilice este nivel de producción? Simplemente por el hecho de que cuando la gente consume parte de su ingreso, justamente va a consumir solo una parte. La propensión marginal a consumir es una parte chica de su ingreso. Entonces, cualquier aumento en el ingreso va a generar un cambio en el consumo que va a ser menor que uno, digamos. Solo va a generar una fracción de este aumento en el ingreso como consumo. Entonces, frente a aumentos sucesivos, siempre se va a consumir una fracción de lo que sube. Como en algún momento esas fracciones se van a volver muy chicas, lo cual va a permitir que se estabilice el aumento. Entonces, esto es un primer comentario y detrás de esto hay un supuesto implícito. El supuesto implícito es que estos dos parámetros acá, C0 y A2, la suma de esos dos sea menor que 1. Efectivamente, ven que si es mayor que 1, matamos el 1 que está acá abajo, tendríamos un proceso explosivo, que el output tendrá... Digamos, donde se cruzan las dos curvas es un nivel negativo, pero en realidad es un equilibrio inestable que debería hacer que el output crezca infinito. Entonces, necesitamos que C0 y A2, su suma, que eran los coeficientes, que era C0, el coeficiente de C asociado a la producción y A2 el coeficiente asociado al ingreso. Entonces, la potencia de C0 y A2 nos da un poco la potencia del multiplicador que decía. Necesitamos que la suma de esos dos parámetros sea menor que 1, de manera que no generemos un aumento infinito de producción. Entonces, eso es un primer comentario. Segundo comentario. Fíjense que las conclusiones del impacto del gasto del gobierno sobre el output contrastan bastante con lo que vieron en el pasado. ¿Cierto? En macro 1 me imagino que vieron, por ejemplo, la equivalencia ricardiana. ¿Se acuerdan que... ¿Qué decía la equivalencia ricardiana? Si aumenta G, aumenta T. Y en particular, ¿qué implicancia tiene esto para el consumo? No afecta. Exactamente. Entonces, eso era el mensaje principal. Hoy sube el gasto el gobierno. Entonces... Quizá podría afectar el consumo. Pero el agente anticipa que mañana el gobierno seguramente va a tener que subir impuestos. Y como sube impuestos, su renta permanente no se va a afectar. Y entonces el agente no va a cambiar su consumo. ¿Está bien? En este modelo no va a ser el caso. No se va a cumplir esta equivalencia ricardiana. Acá, si subimos G, sube el consumo. Pero incluso si subimos G y subimos T, el consumo no se va a quedar neutro. ¿Está bien? Y esto se debe a que, por lo que postulamos, un aumento en G. Pongo muchas flechas y después no se van. Déjenme borrarlas de un golpe. Borré más, ¿no? Esto es el consumo. El aumento en G que tenemos acá, el efecto directo, es... Si subo el G en 1, va a subir el output en 1. Pero si subo los impuestos, no voy a reducir el output en 1. Lo voy a reducir en una fracción C. Entonces esto implica que, aunque suba G y T en la misma cantidad, eso va a ser igualmente bueno para el consumo y el output en este modelo. Y gran parte de esto tiene que ver un poco con lo que les comentaba. El modelo tiene este problema de que tiene relaciones ad hocs que no necesariamente cierran bien entre sí. Básicamente, esta constante C sub cero que está acá, es un parámetro. No lo entendemos bien. Entonces, la ventaja del modelo Fischer es que él tiene un proceso basado en cierta rigurosidad metodológica que nos permite tener el C de manera endógena. Sí, por supuesto, María José. Entonces, María José nos dice, se puede explicar de nuevo lo del aumento de G y T en el consumo. Entonces, básicamente, lo que les decía es que en este modelo no se cumple la equivalencia ricardiana. Si subo G, sube el consumo. Pero si subo G y subo T en la misma cantidad, también va a subir el consumo. Y el punto que hacía María José es que en esta ecuación que tenemos acá, si sube G, el efecto directo de G, si subo G en 1, a la derecha de la ecuación, voy a subir Y a la izquierda de la ecuación en 1. Entonces, el impacto directo de momento en G es de 1 a 1. Pero si subo los impuestos, dado que los impuestos que tenemos acá se ven multiplicados por la propensión marginal a consumir, que típicamente es una fracción entre 0 y 1, el aumento en T va a generar una caída en Y menor que 1. Antes, no es de 1 a 1 como decía para G. Entonces, si subo G en 1 y T en 1, G va a subir el output en 1, pero T no lo va a reducir en 1, lo va a reducir en C sub C, el impacto directo. Entonces, por esto no se cumple la equivalencia rica en día. Entonces, y está relacionado con lo que les decía, que nos gustaría tener ahí un modelo que obtenga de manera endógena, basándose en un proceso un poco más riguroso, pensándose un poco cómo elaborar sus cuentas en el hogar, cómo tomar sus decisiones. Es un modelo que permita tener un C sub 0 un poco más en 2G. Este era mi segundo comentario. Ok. Entonces, ¿qué dijimos acá? Dijimos, si subo G, se desplaza la demanda agregada hacia arriba, sube el output por el impacto directo de G sobre la demanda agregada, y también sube el output por el multiplicador que ha iniciado. Ok. Entonces, en G va a generar toda esta cadena de acá, con aumentos sucesivos en la producción. Como bien dijo, creo que, puede que haya sido María José. Sí, creo que fue María José. No, dijo una caída del gasto del gobierno. Ok. Pero implícitamente lo dijo María José. Si subo los impuestos, va a pasar lo contrario. La curva verde, déjenme hacer otro gráfico, como para... Voy a hacer mi oferta. Mi demanda. Si subo T, como bien entendieron, se va a desplazar la demanda agregada hacia abajo. Entonces, vamos a tener una caída en el output. Ok. Y con un mecanismo bastante parecido al que vimos antes. Si subo los impuestos, ¿qué implica? Cae el consumo, porque se reduce la renta disponible. Y vamos a tener un multiplicador que dice, Que hace que esto reduce la producción. Entonces, como la gente deja de consumir, se adapta la producción ajustando a cantidades, no ajusta precio. Y... Entonces, se produce menos. Dado esto, se reparte menos ingreso. Entonces, vamos a generar otra caída en el consumo de la inversión, lo cual genera una caída en el output, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, un aumento en G, por un C, cualitativamente hablando, el mismo efecto que una caída... ¿Qué dije? Un aumento en T. Sí. Un aumento en los impuestos, perdón. Un aumento en T, es cualitativamente equivalente a una disminución en G. Desplaza la curva. Hagamos una última estática comparativa. Y esta última va a ser relevante más adelante cuando hablemos de política monetaria. Supongamos que subo la tasa de interés. ¿Ok? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué curvasas va a desplazar y hacia dónde? Alguien pregunta que les hago a ustedes. Si subo la tasa de interés... ¿Qué afectaba la tasa de interés en el modelo? La inversión o no. Exactamente. Y si sube... Ahí lo dice bien Felipe. Baja Z. Y en particular... ¿Por qué baja Z? Si conectamos lo que dijo Pedro hace un segundo con lo que está diciendo Felipe. ¿Por qué baja Z? Por la disminución en la inversión exactamente. Entonces Z de Y... Si vuelvo para atrás... Acá está. Si borro un poco todo esto... Borre de más... Dado que Y es decreciente E... Entonces esta inversión... Va a caer. La de acá. Y esto va a generar una caída en Z. Entonces... Un aumento en la tasa de interés... Va a desplazar la curva Z... Hacia abajo. Y esto va a generar... Una caída en el output. Podemos detallar el mecanismo como lo hemos hecho inspirándonos del multiplicador que mencionó. Como bien dijimos... Un aumento en la tasa de interés... Que sube el costo de... De oportunidad del capital... Así que hay la inversión. Entonces... Hay dos historias que típicamente cuenta la gente. Una primera historia es que... En lugar de usar mis fondos para comprar maquinaria y empezar un negocio... Prefiero dejar la plata en una cuenta corriente y cobrar intereses. Esa es una primera historia. Hay una segunda historia que... Se cuenta menos... Pero que quizás... Es más realista para... Bueno, no sé si es más realista. Pero bueno. Otra historia que se cuenta es que... Si sube la tasa de interés... El crédito se hace más caro en la economía. Y entonces... Como el crédito es más caro... Y que típicamente una empresa se endeuda para comprar maquinaria... Va a tener menos incentivos a comprar maquinaria. Son más historias... Pero... Son consistentes con que un aumento en la tasa de interés... Desincentiva la inversión. Ahora... En este modelo particular... Esta caída de la inversión... Va a generar caídas adicionales... En la demanda agregada. Entonces vamos a tener... Una caída... En... El output... Y va a generar... De nuevo... Una caída en el consumo de la inversión. Esto va a generar... Otra caída en el output. Lo cual va a generar... Otra caída en el consumo de la inversión. Etcétera, etcétera. Ok. Ya tenemos el impacto directo de la tasa... Sobre la inversión. Y después se ve amplificado... Por el multiplicador que menciona. Ok. Pues gráficamente... Hemos... Básicamente... Analizado... El efecto de... Tres políticas posibles. Felipe nos pregunta... ¿Profe puede...? Sí. Aquí. ¿Dónde está? Ahí va. Y quizá voy a borrar... Este de allá. Ahí, Felipe. Ya hemos visto... Tres estáticas comparativas... Gráficamente. El impacto del gasto del gobierno. El impacto del aumento de los impuestos. El impacto de... Un aumento de la tasa de interés. El gasto del gobierno... Hace subir... El PIB. Los impuestos... Hacen caer el PIB. El PIB. Y la tasa de interés... Hace caer el PIB. Los dos primeros... Porque afectan... Básicamente... Directamente... La demanda agregada. Y al presupuesto de las familias. Y... Bueno, presupuesto de la economía. Y el segundo... El último... La tasa de interés... Es... Por el costo de oportunidad... Que... Esto genera... Sobre la... La compra del capital. Digamos... Bueno... Estoy cansado, parece ser... El efecto de la tasa... Sobre el output... Se debe a que... Amplifica el costo de oportunidad del capital. Esto. Entonces... Podríamos hacer un... Un ejemplo numérico... Chico, si quieren. Entonces... Todo esto lo he hecho en gráficos. Lo podemos hacer como... En ecuación ahora. Entonces... Lo que les propongo es hacer una... Una pausa de 5 minutos. Y a la vuelta... Hacemos un ejemplo. ¿Les parece? Excepto si hay una pregunta... Por mientras. Si no hay preguntas... Voy a dejar de grabar.